Esta tarde el jurado electoral especial de Chiclayo cumplió con entregar las credenciales que acreditan a los siete consejeros regionales electos para el periodo de gobierno 2011-2014, quienes tendrán la labor de legislar y fiscalizar el trabajo que desarrollará Humberto Acuña Peralta como mandatario de Lambayeque. Así como los municipios con sus regidores fiscalizan la labor de los alcaldes, en este caso también los consejeros fiscalizan la labor de quienes encabezan, digamos, en este caso la elección regional. Uno de los llamados más importantes es el hecho de unir los esfuerzos, sin ver líneas políticas ni nada, sino solamente trabajar por nuestro departamento de Lambayeque. Manuela Seña Nanfuñay, presidenta del órgano electoral de Chiclayo, exhortó a los representantes elegidos para integrar el pleno regional, trabajar sin hacer diferencias por sus militancias políticas. Las líneas políticas, cuando uno ingresa para gobernar, en este caso nuestro departamento debe dejarse de lado, que la política sea solamente el trabajo y devolver también con confianza todo ese voto que han depositado, de confianza también para ellos. Considero yo que en este caso, no solamente, si bien es cierto, hay representantes de Alianza para el Progreso, del Partido Aprista y también del Partido Humanista, esos alineamientos de partido queden atrás, solamente que les una el trabajo para el progreso de nuestro departamento de Lambayeque. Miguel Bazán Zárate, Ana Elena Toro Galvez, Oscar Seña Santa María y Lázaro Villegas Agramonte, de Alianza para el Progreso, Andrés Palma Gordillo y José Antonio Eneque Zoraluz, del APRA y Maritza Mocarro, del Partido Humanista Peruano, conformarán el nuevo colegiado regional. Miguel Bazán, quien encabeza el grupo de consejeros apepistas, confía en que el trabajo a desarrollarse será el mejor para Lambayeque. Para buscar la continuación de las labores que se vienen ejecutando ya dentro del gobierno regional, queremos cumplir con nuestro slogan de campaña, que es el tener un gobierno abierto, de concertación, sin corrupción, recibir las sugerencias y el aporte de todas las demás personas de nuestra región, con el propósito de hacer un trabajo efectivo, eficaz, eficiente. Trabajar por el mejoramiento del sector agricultura será una de las prioridades del próximo consejo, Así lo revela Óscar Seña Santamaría, consejero electo de Alianza para el Progreso, quien representará a la provincia de Lambayeque. Y la priorización empieza primero por el sector agrícola. El sector agricultura, que dicho sea de paso, no ha tenido la debida atención por los gobiernos de turno. Entonces tenemos pensado impulsar el desarrollo agrícola a través de proyectos, de proyectos tanto de infraestructura vial como de infraestructura de irrigación, ¿no? Por ejemplo, los caminos para poder conectar a los productores agrícolas con los mercados y las obras de irrigación, por ejemplo, pequeños reservorios, presas, canales.